El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita de inspección a la ciudad de Changde, en la central provincia de Hunan. Durante su recorrido, observó el trabajo de preparación para la próxima temporada agrícola de primavera y dialogó directamente con agricultores de cereales, técnicos agrícolas, líderes comunitarios y aldeanos. En su visita, Xi Jinping resaltó la importancia de la responsabilidad regional para asegurar áreas adecuadas para la siembra de primavera, mejorar la gestión del campo y garantizar un adecuado suministro de materiales agrícolas. También instó al fortalecimiento de los servicios agrícolas y abogó por una integración más profunda de variedades de cultivos, técnicas agrícolas, maquinaria y tierras de cultivo. Igualmente mencionó la implementación de políticas destinadas a beneficiar y enriquecer a los agricultores, protegiendo así sus ingresos derivados del cultivo de cereales.